De cara al mar veo el amanecer y una gaviota me hace estremecer mueve su cuerpo al compás del viento y con sus alas vuela mi pensamiento que será de ti mis ojos vuelan hacia el horizonte mucho más lejos donde el sol se esconde hace mi voz para gritar a tu nombre pero nadie, nadie me responde que será de ti cada amanecer tengo una cita aquí cada anochecer se muere un poco de mi solo entre mis sueños pienso que será de ti mis lágrimas se funden con la brisa gris cuando me pregunto si serás feliz solo entre mis sueños pienso que será de ti el mar me envuelve con su canto amargo y cada vez los días son más largos en mi rincón habita la tristeza en mi rincón tu imagen se refleja que será de ti cada amanecer tengo una cita aquí cada anochecer se muere un poco de mi solo entre mis sueños pienso que será de ti mis lágrimas se funden con la brisa gris cuando me pregunto si serás feliz solo entre mis sueños pienso que será de ti el mar me envuelve con su canto amargo y cada vez los días son más largos y en mi rincón habita la tristeza en mi rincón tu imagen se refleja que será de ti el mar me envuelve con su canto amargo y cada vez los días son más largos